Estamos en un día con el Vaquero Sabanero, una persona que trabaja día con día aquí en Monterrey. Y como dice él, como dice él, sigue la cumbia, pues vamos a seguirle con él. Seguimos grabando, no se pierdan todas las transmisiones que está viendo. Él es el Vaquero Sabanero. El Vaquero Rey Sabanero, compañero, aquí les saluda a todos ustedes. Aquí vamos a ver cómo es que... ¿Cómo se vive en Monterrey? ¿Cómo se vive en la cumbia? Aquí en la guerrilla, como les digo yo. Él es el Vaquero Rey Sabanero. El Vaquero Rey Sabanero. La iba de Monterrey. É y en la tierra. ¡Ee y en la tierra! ¡Ee y en la tierra! es el ritmo de Colombia es el camino delwwww es el camino del gatón es el ritmo del evolutional pues tenemos que tener en Colombia que no si duerme en Fran es el camino del cri permanently ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ya viene un camión que está esperando a él para subirse! ¡Ahí viene mi camión! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si se para el camión para subirnos a acompañarlo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ah! ¡Súper camión! ¡El Cholo! ¡No! 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 Esta vez fracasó, se preció. Vamos a esperar al próximo. Bueno, agarramos. Pero no pierda el ánimo, amigo. No pierda el ánimo. Vamos a que así es la jugada. Tiene que salir un chido ahorita. No te preocupes, Willy. ¿Cuál es la canción, Luffy? No te preocupes, Willy. Música Cuando oigan esta cumbia Por lo que hay que caminarle Hay que caminar Esto se trata Saludos Saludos Si Apenas va a empezar Ahorita aquí compadre Estaba buscando a Mickey Pero no llegó Aquí Ahorita aquí Ahorita Ahorita aquí Ahorita aquí Ahorita aquí Ahorita aquí Ok, como no, buenas tardes El caballero El caballero ¿Qué dice así? Dice así Y dice Ahorita aquí Alcán Ahorita aquí Bye Adiós 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 Yo soy el campanero En la costa del norte de Colombia En todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con dinero Oye en el cincarón Baile todo y se con bruta Con el ritmo alegre y cumbia verde Y me toca un paseo, va bien a tu En un paseo de la vela Con cariño y amor Con las dos Que en el truco Y siempre voy pa'lante como un misionero Y cuando lo que hago es la barata por dentro Nada me importa Y de duda mía Ya de saber cómo también me quiero Yo para ello solo vivo sobre el ciego Nada me importa Que me digan de lo nuestro Siento que creo en el valor que te ofrezco Si estoy casada no es pecado que te quiera No hay un derecho generar cualquier manera Todo se encierra en mi vida enamorada Seguí queriéndote aunque te encuentres casada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Aquí salió la foto... quedamos ya de la cumbia... ...en la guerrilla... Estamos por el obelisco, estamos a punta de llegar al restaurante ¿Qué es lo que se ve la parecida? Qué sabe... ¿Para poner uno a tu carro? ¿Para ir por ese inocente? ¡Vete ya! 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 Gracias.